www.todd.com.ar 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 ¿Cómo te vas? ¿Es el bebé, boludo? Si, si... Ando con unos dramas, abárralo en el banco, boludo. Si quieren estar a la mitad del banco, pero no pasa nada, boludo. Si, 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 si... Si, si, bueno. Uno más, uno menos. Que, como dije, más o menos, entonces está hablado el tema. Ahora el tema es el siguiente. Que más allá que la... que esto no se puede hablar por teléfono ni agarrotazo, el lunes yo lo que tengo que hacer es ir a Paraná y... es decir, se puede. Sí. Ahora... ¿Confirmarlo? Confirmarlo y decir... Sí, sí, sí. Se puede. Está todo bien. Eh... Yo lo que digo es que actuamos medio rápido le tiramos el muerto a... a Masurier. Porque Masurier es el que está llevando la pelea con este loco. Sí. Que... ¿Me entendés? Que puede estar... Eh... Sí, se puede tirar un poco las manos y quedan... Claro, que... El primero... El primero que van a... a tratar de... de tirarle el muerto es a este loco. No se ve. Ahora el tema... Yo no le voy a enseñar nada porque ustedes saben... Sí. Eh... Más que uno. ¿Pero es viable? Se puede, hijo de loco. Este loco... debe andar... hay que estudiar un poco porque debe andar... como... Todavía... debe andar... No. Vuelve sin bajar solo acá. ¿Ah, sí? ¿No te dice eso? Ahora... porque anda amigo de Enrique... para todos lados con el Enrique. No sé. Claro, porque es el único que le da bola. Mirá... Está peleado con Busti. Busti lo quiere matar. Tiene enemigos por todos lados... que lo cagó el bloque a Busti. El Adrián... lo cagó en cuarto millón de pesos... con la Diputación... que nunca le dio la plata. Eh... a... ¿Me entendés? Le salió gracia la Diputación. No puso un peso. Por eso lo quieren limpiar a este loco. Y encima se sigue comprando enemigos, boludo. No quiere poner nada. No quiere poner nada. Entonces... Ya en Paraná están... un poco calentitos. El tema es el siguiente. Eh... Yo no sé si este loco andará con... con custodia. Yo no sé si este loco... tiene custodia. Habría que ver... pero ojo en el arrimarse mucho. Hay que ver... Nada. Pasa a mí. Me responde a su loco. Es el que no se muquilón. No, no. No es que te conoce o no te conoce. El tema es que vos lo podés ir... y podés decirle... ¡Eh, loquillo! Eh... ¿No tenés una moneda? Claro, claro. En tu circo vos podés arrimarte diez mil veces al loco. Y estudiarlo, justamente. Sí. Vos podés seguirlo... Si vos le estabas pidiendo moneda. Nada que ver. Vos... Te conoces Dios y medio mundo, Juan, que... que... que siempre trabajaste con todos nosotros. Vos andá... Cuántas veces, boludo, va a la bancaria y me ve a mí. De ahí a que a mí me maten es otra cosa, boludo. Que va a hacer las tiris. Vos andá pidiendo moneda y me mataron. Y que tiene custodia y me ve a las tiris. Ay, yo sí que no es fácil esto. Por eso te digo. Ahora, ¿sirve o no sirve? Sí. Eh... Es más eso. Mira, me dijeron... Hay cien mil pesos para borrarlo a este loco. Si sirve, sirve. Porque la parte interesada es... Eh... Asume otro diputado en lugar de él y... Y encima podemos cobrar un poquito más ahí de... De la cámara después de mensualmente. ¿Ah? Capaz nombre de... Sí. Ahí ya ponemos nombre de otro... Sí, sí. Al tema porque más vale. Queda todo a la vista. Sí. Un tercero. Sí. ¿Qué decís Martín? Aquí hay cien mil pesos y... Y dos contratos. ¿Cien mil pesos después? Claro. Hay un contratito como para... Después te digo. Esto tengo que cerrarlo. Sí. Se habló de la plata. Sí. Se habló de la plata. Se habló de la plata. Pero... Lo que yo iba a proponer... Para que si te va tan bien... Es decir que nos quedamos con algo mensual también. Claro. Y una monedita todos los meses. O bueno... A ver... Una monedita todos los meses. Vos Martín... Te andás... Eh... Linchando las guindas con el tema de tu mujer. Consiguémosle un contrato a tu mujer. Negociémosle un contrato a tu mujer. Negociémos 100 y un contrato. Y cobrás por ahí. Y... Y... Y cobrás de por vida el... El... El trabajo de tu mujer. No. ¿No lo cobrás? ¿Por ahora? Claro. ¿Me entendés? Sí. Yo lo... Yo lo... Yo lo... Lo planchamos. Yo lo... El tema es que hay que seguirle los pasos. Yo digo que ahora... Que el loco tiene... 10.000 enemigos... Eh... Y... No 10.000 enemigos. Solo... Con Mazurier. Que saben que... Que... Que Mazurier... No se la va a llevar de arriba. Porque me lo dijo Jorge. Me dijo el otro día cuando hablás. Vos te diré que Mazurier... No se va a cobrar esta vendetta? De... De agarrar y que este loco le haga cagar la Codesal. Que lo... Echaron de la Codesal. Culpa de él. Lo echaron de la Codesal. Claro. Claro. ¿Dónde está más loco? No... ¿Valer? ¿Eh? ¿Valer? ¿El que qué es? El que hay que planchar a Valer. Valer. El... 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 El Loquillo Valer. Loquillo Valer. Loquillo Valer. Vos no lo conocés hacía... No. Bueno. Escuchame una cosa. Te digo por las dudas. Que el Juan me dijo... Que vos te has medio acá con el... El Enrique. Es íntimo el Enrique este loco, boludo. No le vaya a modo. El Enrique. Bueno, esto muere acá, ¿no? Sí. Entre nosotros, boludo. Eh... Esto se va con Valer. Yo voy el lunes. Y agarro y digo... Se puede, dijo Angelo. Se puede. Con estas condiciones. 100. Efectivo. Y... El contrato para Martín. Para tu mujer, no para vos. Para tu mujer, porque si no quedamos a la vista. Sí. ¿Puede ser así? Sí. ¿Eh? ¿Se ve como es? No... Y... Y... Una moneda así... Tres mil, cuatro mil pesos para cada uno. Tres mil pesos cada uno, ¿no? Para... Para ir moviendo, ¿no? Para que esto... Lleva... Viste que nosotros tenemos que movernos. Sí. Tenemos que dejar una plata a la familia. Lleva. Anda seco, boludo. Este también anda para... Cuyo, ¿no? Para hacer la inteligencia. Claro, no. O sea, para decir... Para la semana que viene. Porque la semana que viene. Nosotros esta semana tenemos que verlo. Y... Ver... Ver mañana. Ver mañana. Y... Ya la semana que viene. Fuiste, hermano. Bueno. Por ahí, puede ser que pinte la... Para... Para mañana nomás. Bueno, pero vos tienes que confirmar todavía. El lunes, claro. El lunes... Porque esto no se puede hablar por teléfono. No, vale. Eh... El lunes tengo que estar con este loco y decirle... Che, bueno, mirá. Se... Se puede. Dame... Dame... 5 o 6 lucas para darle a los locos que hagan un poco de inteligencia. Ajá. Y... Eso... Eso puedo plantearlo. Y aparte el contratito. ¿Sí? La suplencia, lo que sea, contratito, lo que venga. Lo que sea. ¿Está? ¿Eh? Bueno. ¿Qué pasa nervioso? No se cagarse ahí. Algo chiste ahí. Se la pone por el chiste. Ahí en el chiste no vamos a ver. ¿Sí? Sí. Sí, Juan. Nos vemos el martes entonces. Yo el lunes ya salto el lunes para nada. El martes, ¿eh? El martes de la mañana. Si querés. Vos me llamás. O vos mandás un mensaje. El martincho. Nos encontramos el martes. Si querés. Dale. Porque nosotros lo vamos ya a ver. Viendo. Pues más que no estés ya confirmado. Igual lo vamos a ver. El viernes. Bueno. Fijate y marcárselo, Juan. Como acercate como para pedirle una moneda igual. Dale. ¿Eh? El martes nos vemos. Dale. El martes nos vemos.